¡Suscríbete al canal! 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 Fórmula de este tono moren iluminada. Vas a trabajar en una base natural 4 hasta un fondo de decoloración 6 que quede bien cobrizo. Posteriormente vas a aplicar 6,34 con peroxido de 10 volúmenes. Todo el mundo me pregunta que cómo yo logro este fondo de decoloración. Miren aquí yo no he hecho ni siquiera emulsión ni nada. Apenas estoy empezando a emulsionar. Pero ya tiene un fondo de decoloración perfecta ese fondo que te hace rubio, natural, claro, doradito, natural. Ese es el que tú quieres, ¿verdad? Bueno, la única manera de hacerlo es usando el libre. Porque esto es lo que me da este fondo cálido sin neutralizarlo como lo hace el polvo azul. Así que ya sabes cuál es el secreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira qué pasó con su alisado orgánico después de un año. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les venimos a traer un paso a paso de cómo hacer un retoque alisado después de haber pasado un año. Imagínate, el cabello todavía sigue intacto, el lacio sigue totalmente en el cabello y miren el nuevo crecimiento. Y vamos a hacer hoy lo que es el retoque aplicando la técnica donde no vamos a tocar la intersección que ya fue trabajada anteriormente para poder conservar la calidad del cabello. Vamos a utilizar un shampoo de pH neutro para poder lavar bien el cabello antes de recibir el producto. El alisado ProLine logrará lasear este cabello nuevamente. Comenzamos. En febrero 2022 le hicimos el primer alisado a Ariana cuando estaba embarazada. Y ahora 2023, luego de un año, le alisaremos todo su cabello natural que ya creció. Es importante seguir una buena técnica de planchado. Mira como el producto de alisado ProLine es a prueba de agua. Aplicamos nuestra mascarilla prolongadora de Liso ProLine Mask. Mira como el cabello seca totalmente lacio a pesar que Ariana es crespa natural. Mira ese resultado un alisado duradero, 100% libre de formol, cero ardores en los ojos, nariz o garganta. Y con un brillo hermoso. Fórmula para este tono miel. Vas a trabajar hasta un fondo de decoloración 8. Una vez obtenido el fondo de decoloración vas a aplicar 8,32 con peroxido de 10 volúmenes para este resultado super natural. Gracias. 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 Gracias.